¡Achú! Ante el primer síntoma de refrio, toma Novo Wilpan. Preparate, llegaron las liquidaciones de invierno y para ti trae lo mejor de las grandes marcas en otra revista de regalo. Sí, todas las propuestas de la moda para vos y tu familia. Además, un informe especial sobre el mercado oculto del trabajo. Dónde y cómo buscar para conseguir ese trabajo que no sale en los avisos. Todo esta semana, imparatí. ¡Grandes bellezas nacionales! La villana de turno es Florencia Rachi. ¡Cuidado, Florencia! Almanaje macho bus, Hernán Calle. ¡Venga! Erró, por lo tanto. ¡Renicia, te ganaste un auto! Sábado Pulse con Nico. Este sábado a las 8 de la noche por Telefe. ¡Atención, país! Un éxito impresionante en el Gran Res. Chiquititas en 3D. En estas vacaciones de invierno, vengan a cantar y bailar con Chiquititas en el Gran Res. Conseguí tu entrada en el teatro. Llamando a Tiquetec al 4-323-7200 o por internet a www.chiquititas.com. ¡Donde llegamos! ¡Visa, tarjeta exclusiva! Juntos. Todo bien.